Buena espalda, eh, Antonio Adolfo Tienes una máquina en casa, flipante, eh La verdad es que es súper buena la máquina, tío Venga, jalones Cinco más, ¿vale? Bien, bien, si te ve la espalda que te cagas, eh Ventaja de entrenar en casa, ¿no? Bien, bien, bien La leche, la leche Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien